Mardita hermosa Linda morena No te me vayas Ni me hagas mal Morena hermosa A donde vayas Tarde o temprano Te he de encontrar Porque te quiero Porque te adoro Dentro de mi alma Te he de llevar Porque tú eres La hermosa perla Que ni en el mar Yo pude encontrar Morena linda Sabes que te amo Y que te adoro Eso es verdad Tal vez por eso Y para siempre Dentro de mi alma Te he de llevar Por eso pido Que no te vayas Que no me dejes Ni me hagas mal Y si te marchas Yo por tus besos Y para siempre Voy a llorar Mardita hermosa Mardita hermosa Linda morena No te me vayas Ni me hagas mal Mardita hermosa Mardita hermosa A donde vayas Tarde o temprano Te he de encontrar Mardita hermosa 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 Mardita hermosa